¡Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular! ¿Puedo contestar brevemente? Pues claro que estamos todos preocupados, de hecho yo iba a hacer dos videos en España y los cancelaron, de hecho estamos viendo qué vamos a hacer con ese tema porque tengo dos videos pendientes para dos canciones con dos artistas diferentes españoles, uno es Juan Magán, que ya lo voy a decir y me va a regañar, pero Juan Magán y yo tenemos muchas colaboraciones y siempre nos va increíble y es una canción padrísima la que vamos a sacar juntos y tenía el video para la próxima semana, de hecho iba a viajar de lunes a jueves para poder llegar aquí a hoy, no me puedo levantar y me cancelaron los vuelos y mi mamá está allá y no sabe si se va a regresar, no sabe qué va a pasar, lo que está pasando en el mundo parece una película, parece que no está pasando, de repente decimos en serio está pasando esto, en China está pasando esto, en Italia está pasando esto, es como una película, es como una película pero realmente es un tema de terror, hay que cuidarse y hay que tomar las precauciones que se puedan para que sea lo más rápido posible y que esto no vaya más. La verdad es que como lo dije ayer, no está muy bien mi abuelita, además está muy preocupada por toda la situación del coronavirus en el mundo y pues en España ahorita ya está complicado el tema, está mi mamá ya y pues está cuidándola y estamos todos los días hablando con ella, obviamente dándole mucho ánimo, tiene los cuidados necesarios y esperemos que se ponga muy bien pronto. Pero gracias por preocuparse, gracias por preguntar, yo sé que todos quieren mucho a mi abuelita, la he subido a veces en mis redes sociales y ha recibido mucho cariño de todos ustedes, así que con mucho agradecimiento. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quixi TV, encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.